Buenas tardes, mi nombre es Pedro Ramírez, estamos situados en Montefrío, la provincia de Granada, en un vivero situado en Vienta del Conejo. Soy el gerente y dueño del vivero, en esta parte justo donde estamos ahora mismo, la última que se puso del vivero, la parte que había un poco más baja, cuando se empezó a tratar, hemos hecho la prueba con el Grupo Quimiter, dejando el testigo que está en la parte primera del vivero. ¿Qué es lo que hemos notado? Pues que en esta parte justo, donde hemos aplicado Bombardier, Rizzo y Mijogel, estaba más pequeña el día que se trató y al cabo del tiempo, al cabo de los dos meses, hemos visto que no es que se ha puesto igual que la otra, sino que la ha superado con creces al testigo que hemos dejado. La parte que se ha tratado, bastante más desarrollada que la parte que está sin tratar. Color de hoja, tallo, la conclusión que saco con todo este ensayo, pues bueno, que eran productos los cuales no conocía, los he probado y a partir de ahí, pues el año que viene seguiré con el mismo procedimiento que este año he hecho, sin dejar ya el año que viene el testigo ninguno, porque ya el testigo me ha dicho lo que hace el producto en sí. Para mí, bastante bueno, ¿eh? Os lo recomiendo.